Un poco desempolvado ¿A dónde vas? Quiero descansar en el río de las noches En tu cuerdad, no hay que andar, que somos los mismos de siempre La soledad, como indicas, te dependeré de la gente Amigate, te invito a entrar, abrarte al cenar, lo que tienes Seguirte lo que me vuelva, sabe, ya, aunque me trato, que caliente La banda suena, me voy a mirar, y la banda suena, me voy a mirar La banda suena, me voy a mirar ¿A dónde vas? Quiero descansar en el río de las noches ¿A dónde vas? Quiero descansar en el río de las noches No hay que ser más ni en la izquierda, que quiero sentir mi gente No me fluya, que lo sentí en su golpe en tu sueño Y a tu andar, pero mi andar, que somos los mismos de siempre Si es mi dolor que te pueda pasar, de noche al cenar, que el de la gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!